Otros asuntos, El Salvador se mantiene a la espera de resultados oficiales de las elecciones municipales del domingo. Sin embargo, las distintas facciones políticas han iniciado un proceso de autoproclamación del triunfo. Nos informa nuestro corresponsal, allí en este país centroamericano, Ernesto Ábalos. El candidato a la alcaldía capitalina por el FMLN, Nayib Bukele, se autoproclamó como nuevo alcalde de San Salvador. Basado en datos recopilados a boca de urna por sus correligionarios, según los cuales habría ganado por más de 7.000 votos. Podemos decirles con toda certeza, con toda firmeza, con toda seguridad y con la irreversibilidad que esperábamos para venir a pararnos en este podio de que hemos ganado la alcaldía de San Salvador. Por su parte, Edwin Zamora, candidato por el partido de derecha, Arena, reconoció el triunfo de Bukele. Dijo que la diferencia de votos es más estrecha que la presentada por el FMLN, pero que el margen no influiría en el resultado oficial de las votaciones favorable para su contrincante. Felicito al FMLN y a su candidato Nayib Bukele. Le deseo éxito en su gestión. Debo decir que hace unos minutos lo llamé por teléfono para felicitarlo y para desearle éxito. Por otro lado, y ante las fallas y errores del sistema informático en el envío y procesamiento de datos, el Tribunal Supremo Electoral decidió no realizar el escrutinio preliminar con el fin de no confundir más a la población. Este martes inicia el escrutinio final de forma manual. No es responsabilidad ni del voto cruzado, no es responsabilidad de la Junta Receptora de Votos el que no se hayan producido resultados preliminares totales. Eso obedeció precisamente a las fallas del sistema de transmisión. Otros candidatos de alcaldías importantes también se han proclamado ganadores, tal es el caso de Miguel Pereira del FMLN, que se atribuyó la importante cabecera departamental de San Miguel, sobre el candidato Will Salgado que lleva cinco periodos consecutivos en la comuna. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador.